Este es el desfile folclórico y los auténticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La desgracia angelita, te miras como tu linda mujer Quiromegita, belleza y amor, tus encantos que te hacen idea Quiromegita, belleza y amor, tus encantos que te hacen idea Quiromegita, la bailar La comunidad de San José de Zapata, representándonos también el folclore nacional y puertoriano, los niños que se educan en la escuela Alberto Peña Herrera de esta comunidad. Es reconocido esa comunidad, porque siempre llevan sus tradiciones, son los fieles representantes de este folclore en puertoriano, y porque también allí se inició prácticamente ese movimiento de masas migratorias hasta otros lugares, a donde han regresado trayendo mucho progreso y desarrollo, son los hijos que siempre regresan a su tierra. Ellos nos dicen que saludan igualmente a nuestro cantón. Es la comunidad de San José de Zapata. Felicitaciones, asumimos al señor Ángel Nivezela, el presidente de esta comunidad. Estos son nuestros amigos de San José de Zapata, que el día de hoy también están presentes aquí, para demostrarnos cómo la comunidad está aquí en ese saludo por el aniversario de cantonización de Quirón. Mil gracias a todos los participantes. Y ahora invitamos a la comunidad de Lentac, Corazón de Lentac. Bienvenidos a este centro cantonal, con su presidente, el señor David Solano. Los integrantes de la comunidad de Lentac, más conocidos como el Corazón de Lentac. Bienvenidos a nuestro centro cantonal. Agradecemos su presencia, ese saludo especialísimo a nuestro cantón. Ellos, una delegación que llegan aquí para saludar a nuestro cantón. Es la comunidad de Pucalpa, integrante también del Corazón de Lentac. Una delegación que viene a saludarnos y a desear todo lo mejor para nuestro cantón, así como también para el trabajo de sus autoridades en el primer personero municipal, el señor alcalde. A los señores concejales y a las diferentes instituciones que siempre están buscando más progreso para nuestras comunidades. También invitamos a la Junta Administradora de Agua Potable de Lentac, al Comité Promejoras y la Junta de Agua Intubada del Centro Cívico de la Cooperativa Lentac, que saludan a Girón en su aniversario de cantonización. Lo nuestro siempre, porque esto es lo que queremos los ecuatorianos. Todo lo nuestro por encima de todos. Lo nuestro siempre. De ahí el tradicional mapanahua para sus invitados, para sus amigos. Esto también es el trabajo fecundo de nuestros hijos. El mapanahua, lo nuestro siempre. Esto también es la representación de la comunidad de la Cooperativa Lentac, con su presidente, el señor Manuel Parra. Y aquí el grupo Falcuerco representándonos siempre lo nuestro. ¡Gracias! 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 La comunidad de la Cooperativa Lenta, también dedicados al cultivo de la tierra. Esa comunidad dedicada ya en un clima sub-tropical, como podemos observar, la presencia de sus productos agrícolas, tan apetecidos en nuestras mesas y en nuestros hogares. Y en nuestras mesas y en nuestras mesas, es la representación turística, productora de nuestro Valle de Lunguilla, la Cooperativa Lentac. Felicitaciones a sus integrantes, a su presidente, el señor Manuel Parra. Disfrutando nosotros aquí de cerca con el tradicional mapanagua Es el producto tradicional del Valle de Lunguilla Con el trabajo tesonero de sus hijos en la producción de la caña Y como siempre reza su lema, lo nuestro siempre y que siempre Desde este paradisíaco lugar del Valle de Lunguilla Han venido nuestros amigos desde la cooperativa Lentac A ofrecernos sus productos, a ofrecernos siempre lo nuestro Porque esto es categoría de buenos ecuatorianos En el grande destino folclórico en homenaje a nuestro cantón ¡Gracias! 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 Esta fue la participación y la representación de la cooperativa Lentac que vinieron a saludar a nuestro cantón los demás integrantes les damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por su participación en este saludo a nuestro cantón 115 años de historia 115 años a través de nuestra de nuestro desfile folclórico en homenaje al cantón Jirón ese saludo a esta amplia delegación hombres y mujeres trabajadoras siempre en el agro, en el cultivo la tradicional fiesta de Jirón se enciende con la presencia de nuestras comunidades de nuestros amigos mil felicitaciones a todos los que se encuentran aquí con nosotros demostrándonos ese trabajo fecundo de la tierra la riqueza de nuestros campos fue la comunidad entonces de la cooperativa LENTAJ y ahora invitamos a otro grupo de amigos que vinieron también por acá por el centro cantonal a la comunidad de San Martín Chico que saluda a Jirón en su aniversario de cantonización San Martín Chico entonces y ese saludo ferviente para nuestro cantón la comunidad y los socios del canal de riego de San Martín Grande que saluda también al cantón Jirón en estas fiestas de cantonización otra de las comunidades de San Martín Grande organización de comunidad campesina que trabaja fecundamente por el desarrollo y el progreso de sus propios pueblos la comunidad de las nieves que saludan al cantón Jirón en su aniversario esta es otra de las comunidades organizadas de las nieves la presencia y la felicitación al señor Manuel Aguilar presidente de esta comunidad y seguimos con este desfile con la comunidad de Cristal Aguarongos presente en el aniversario encabezado por la señora Norma Criollo presidenta de la comunidad de Cristal Aguarongos pues esta comunidad a 3.300 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente a 5 kilómetros de la parroquia de San Gerardo una zona apta para la cría de trucha es una zona ganadera y turística que saluda a Jirón en su aniversario ellos dicen viva Jirón en su aniversario pues este es el saludo de la comunidad de Cristal Aguarongos invitamos ya en estos instantes a otro de los grupos folclóricos es el grupo de danza del señor de Jirón pues ellos también nos van a hacer una representación del folclor nacional ecuatoriano tenemos que seguir avanzando el vehículo para que puedan disfrutar los que están en la tribuna principal y el pecado de la ciudad es el pecado de la ciudad entonces sí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pedimos el aplauso entonces del público para la agrupación folclórica, señor Tejido. Con ese aplauso estamos haciendo el reconocimiento para quienes hacen sobre todo el cultivo de nuestros ancestros. Los bailes típicos folclóricos de nuestra serenidad ecuatoriana, magistralmente interpretada por estos grupos de danza. Este es el gran desfile folclórico en homenaje a este aniversario de cantorización. 115 años de vida política, autónoma y jurídica en la historia ecuatoriana. Las diferentes comunidades han hecho su espacio demostrando ese conocimiento que tienen sobre la danza folclórica y los grupos ancestrales de nuestro país. ¡Vamos! 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 Bueno ahora sí con el apoyo del público agradecemos la presencia del Grupo Danza Señor de Giron! La cooperativa de transportes Girón saluda al noble y activo pueblo de Girón La celebración de sus 115 años de cantonización Trabajando por el progreso, inicia sus actividades diarias a partir de las 5 de la mañana Con turnos sucesivos cada 15 minutos hacia la ciudad de Cuenca y viceversa También brinda los servicios de transporte a las comunidades los días domingos Ellos están aquí con el ballet folclórico Sus directores Juan Carlos Rodas Pues saludamos a sus directivos, al señor Macario Loja, al señor Teodoro Cáceres Al señor Enrique Monrovejo, al señor Carlos Ávila y al señor Lauro Pintado Para todos ellos nuestro saludo efusivo y las felicitaciones por ese trabajo El ballet folclórico Cuenca saluda a Girón Con tus olas hermosas y tus lombos bien plantados Con tus mañanas preciosas y tus cielos despeñados Con tus ríos cantadores, con tus santos pitadores Con tus murias bien plantados, con tus murias bien asados Del muerte pelado Por eso, por eso, por eso, por eso te quiero plantar Por eso, por eso, por eso te quiero plantar Esta no es nuestra resolución Con tus marcas Con tus mañanes Con tus mañanas En los los mañanas Volcas icicidades Aárqun la representación de la Cooperativa de Transportes Miró, que ofrece sus servicios a todas y cada una de las comunidades, llevando siempre el progreso y el bienestar de los pueblos, la organización del violante y la transportación, con muchos años de servicio en nuestra comunidad, hoy con modernas unidades, pues a la ciudad y a la altura de todos sus usuarios, la cooperativa de Transportes Miró, que ofrece sus servicios a todas y cada una de las comunidades, por eso, por eso, por eso te quiero Cuenca, por eso, por eso, por eso te quiero Cuenca. Mil gracias, felicitaciones para la representación del ballet folclórico Cuenca y ese saludo especial para la Cooperativa de Transportes Miró, para sus directivos, para sus socios, para todos ellos que nos van llevando siempre el progreso y el desarrollo a todas y cada una de las comunidades y sobre todo porque están al servicio de todos los que necesitamos de la transportación, gracias por ese ejemplo de organización y por llevar siempre adelante el desarrollo de nuestro cantón. Finalmente, damas y caballeros, un honor presentar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copac Austro, pues ellos también tienen que rendir esa pleitesía a nuestras festividades. Con ustedes, damas y caballeros, el grupo folclórico Señor de las Aguas. Primeramente, muy buenas tardes, venimos el grupo danzante Señor de las Aguas con una coreografía de la costa ecuatoriana. Queremos ofrecer unas pequeñas coplas hoy en una fecha tan importante para Girón. Muchas gracias. Venimos desde lejos para saludar a este hermoso cantón en este importante día que se celebra su cantonización. Al hermoso Girón llego, que darme en el quiero, que corre como el viento y me siento más cerca del cielo. ¡Qué hermosas mujeres hay aquí en Girón! Les aseguro a todas que me han robado el corazón. También hombres valientes hay en este bello cantón, guapos y sonrientes que nos conquistan con amor. Hablemos de su alcalde, todo alegre en su puesto, dice que lo que hace es por amor a su pueblo. Todas las autoridades de este pueblo lo cuidan con abnegación porque está considerado patrimonio cultural de la nación. A Girón se le valora por sus costumbres y tradiciones y también por la simpatía de todos sus moradores. Las mujeres son muy trabajadoras, alegres y cariñositas. ¡Qué buenas son estas lindas achiritas! ¡Qué bonitos son! Trabajar en estos lindos campos floridos, enamorando a las mujeres, siempre estamos divertidos. El baile, compañeros, no debemos perder, para festejar la fiesta, iremos a la cantina después. Dancemos con emoción por este turístico cantón y con alegría digamos todos que viva mi Girón. ¡Viva! Señora Juana María Nocia, tan escandalosa, señora Juana María Nocia, tan escandalosa, porque usted también movía sus caderas cuando moza, porque usted también movía sus caderas cuando moza. ¡Qué bonito que baila, bechá, negra Caderona! ¡Qué bonito que baila, bechá, negra Caderona! Con la mano en la cintura, con la mano en la cadera, con la mano en cualquier lado, se mueve como batea. ¡Caderona! ¡Caderona, ven y ven y ante! ¡Caderona, Caderona! ¡Caderona, ven y ven y ante! ¡Arre, ven y ante Caderona! ¡Caderona, ven y ven y ante! ¡Arre, ven y ante! ¡Caderona, ven y ven y ante! ¡Qué bonita muchachita, mamá me la diera! ¡Qué bonita muchachita, mamá me la diera! Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. ¡Caderona! ¡Caderona, ven y ven y ante! A esa negra caderona su gracia le da belleza Y esa tierra esmeraldeña le da la naturaleza Y esa tierra esmeraldeña le da la naturaleza Caderona, Caderona ven y ven y ven y ven y ven Es la presentación del grupo juvenil señor de las aguas Cultivando el folclor nacional ecuatoriano Y representando a la cooperativa de ahora un reto copa austro El cooperativismo presente en nuestro cantón Caderona ven y 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 ¡Ay, remediante, remediante! ¡Camerona, ven y remediante! ¡Ay, con tu cadena de mate! ¡Camerona, ven y remediante! Bien, magnífica entonces la representación del Grupo de Danza Señor de las Aguas. Mil gracias por esta participación.